Música Ya ves, Ana, mi viaje no ha sido en vano, al menos pude verte. Te veo para decirte que no podemos continuar con esto. Me aterra al pensar que quieras sepultar en el olvido nuestro amor. Si es gracias a él que yo sigo en pie, el mundo me sobra si no estás. Pero este sueño ideal también despertarás, será un recuerdo nuestro amor. No tenemos otra opción, tienes derecho a ser feliz. Música 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 Constance Música 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 Música